Hablando de películas, hablando de cine, pero no mencionaron al original Guasón, César Romero, en la serie de televisión cuando Adam West en los años 60. Agarró pedacitos de todos estos Guasones y el de César Romero es la sonrisa. Exactamente. Entonces. Es una serie de televisión, yo crecí viendo esa serie de Guasón. Pero si tú eres un joven. Pero bueno. Mana 3 de NFL, que bueno, termina el día de hoy, pero como siempre digo, hay historias que contar. Y una de ellas, bueno, esto te tengo como varias preguntas, que estuve yo apuntando porque dije, es que necesito preguntarle esto a Ricardo. No, lo de Myfield, ¿qué va a pasar con él? ¿Se queda para esta semana 4 en los Browns? Sí se va a quedar. Aunque Hugh Jackson dice a los Browns, va a encontrar los Reyes. Exacto, van a seguir su segunda victoria, ¿verdad? ¿Lo ves así? Es en Oakland, ¿eh? ¿Quién sabe? Esperemos que no, digo, nada más como por orgullo. Cuéntate que en la NFL ya nos enseñaron los Vikings de Minnesota que no se puede captar victoria. Eso, bien, otro que podría salir en esta semana 4, ¿se quedará? Mira, ahí hay un tema económico, más chiquito tiene un año y en enero su esposa va a dar a luz a su séptimo hijo. O sea, ni la cuarentena se espera. Ya rebasó a Philip Rivers, que es otro de los grandes progenitores que tiene la NFL, que tiene seis. No, pues ojalá. Este hombre, oye, nada más rapidísimo, a otra pregunta. Se rumora de que Kaepernick podía llegar a esta temporada y se rumora también que lo podrían contratar los Raiders o los Pats. ¿Tú qué sabes de eso? Ese es un chisme de su representante que el año pasado también quiso vender una noticia muy parecida. La realidad es que ninguna de las dos organizaciones le han tocado la puerta ni le han llamado por teléfono. Es su representante que habló en la calle, le pusieron el micrófono y dijo, sí, ya yo estoy en conversaciones con las dos franquicias, algo que ya yo verifiqué y es absolutamente falso. Ok, para que no ande porque yo ya lo puse en mi Twitter. No voy a borrar. Vamos a platicar de cinco juegos, así rapidísimo, de lo que sucedió en esta semana 3 en Pezazo. La NFL es muy sabia. Oye, y para la gente o los aficionados de los Patriotas tampoco se tienen que preocupar. Yo recuerdo en el, si fue en el 2002, cuando llegan al Super Bowl y ganan el Super Bowl, iban 2-1 y en el 2012 llegan, ganan. La lesión de Pezazo le da la oportunidad a Tom Brady. Y en el 2012, bueno, de hecho creo que llegan al juego, a la final de la americana y también iban 2-1. Entonces tampoco es para preocuparse. No, no, nadie es eliminado ni tampoco clasificado en la semana 3 a la post temporada. Todavía falta muchísima tela que cortar en esa temporada. ¿Quién sabe? Yo la verdad ya no, ya no espero nada de la vida. ¿Estás lista para el top 5? Estoy lista mejor para el top 5 y ver las mejores jugadas que vivimos en esta semana 3 en la NFL. Vamos empezando por... El número 5. Por el número 5. Que estableció, en su momento ha producido más touchdowns en tres semanas que lo que hizo Peyton Manning cuando puso un récord de pases de anotación en una temporada. Increíble. ¿Y tienes algún pronóstico para el juego de hoy? Yo no cambiaría a Ryan Fitzpatrick y a los bocaneers de Tampa. Yo tampoco. Viendo lo que pasa con la Nación Acerera y los tiros, cómo están empezando tan mal la temporada y los problemas que tienen también fuera del terreno de juego. El vestidor. Yo me quedo con los bocos. Y a ver qué sucede también con Antonio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Va a ser un buen juego. Muchísimas gracias, Ricardo. Me da mucho gusto verte y platicar de... A mí también. Deberíamos hacer esto más seguido, ¿no? Me encantaría. Estás muy ocupado, Ricardo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Bye.